¿Puedo darles en cuidado? Si hay alguien ahí, quien sea, por favor, no estaré solos. Oye, si vas a planear una fiesta o algo, dime ya. Porque no me gustan las sorpresas. Te juro que te iré a eso, ¿sí? ¿Qué hora es? Ah, son las 12. Van a ser las 12. Yo me desperté a las 10. Hola. No, es que quiero mostrarles algo. Y vamos a... A tener una rifa. Y le voy a poner una página aquí. Y le vamos a mostrar. Le vamos a mostrar, Chiqui, Ru y yo, cómo se aplica el producto. Yo estoy preparada. Estoy en tanga, porque es en tanga que no lo vamos a poner. Mira la página aquí. Es para mostrarles cómo se utiliza este producto. Muñeca, esa escoba huele muy feo. Espérate. Hay que lavar allá afuera. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Fue siempre al respecto. Díselo ahora. Díselo, díselo ahora. Espérate. Gracias, Lina. Tío. Espérense, no se vayan. Porque aquí les voy a mostrar. Cero. Es. Una funda que estaba con unos productos, muñeca, allá abajo. ¿Ahí en la sala? Sí, encima del mueble. ¿Esta es la funda de un millón que tiene unos papás? No. No, una funda de papel. Ah, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oficial. Mírenla aquí. Cero estrías, oficial. Bueno. Mírenlo aquí. Se lo voy a dejar aquí para que ustedes lo sigan. Es un producto para las estrías, tiene un blanqueador también, tiene un aceite hidratante y tiene una crema que tú puedes utilizar diariamente. Entonces, la chiquilla nos desacatamos anoche, andábamos juntas y le voy a mostrar cómo se pone. Mírenlo aquí. Este es el producto. Te invito a seguir la página. Sigan la página, mujeres. Miren, sigan la página para que luego no me estén preguntando qué página es. Gracias, pichosa. Gracias, mi amor. Le voy a mostrar ahora, estén atentos al video, que le voy a mostrar, chiquillo, cómo se aplica el aceite. Ay, gracias. Mi cara es así, sí. Miren, mucha gente. Miren ahí, miren la página. Y hay una muchacha que escribió, uso este producto y es muy bueno. Bueno, nosotros le vamos a mostrar ahora cómo aplicar el producto. Sigan la página, sigan la página. Yo voy a ver si ustedes la van a seguir. Gracias, estoy acabada de despertar. Ay, gracias. Yo soy muy linda, Brian. Thank you. Claro que si hoy es viernes, mi amor, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Voy a poner una musiquita para bailar. ¿Cuál bailo? Gracias, mi amor. Mi amor, ¿cómo que dónde la puede conseguir? Sigue la página. Mira la página, ahí te la puse. Porque ustedes cuando yo pongo un producto, ustedes tienen que seguir la página. Porque si ustedes escriben a la página, le dan la información. Usted acaba de levantar. Hoy se prende la República Dominicana. Mire, esa mujer, yo la estoy esperando. Dije que se fueron a poner una tanga. Esa mujer dice que se van a poner una tanga. No, esas mujeres comen. De muñeca ahí. ¡Ulala! ¿Coperando? ¿Cooperando? Ay, a mí me gusta ese dedico, sí. Ah, Dechan, yo le dije que lo cantaran. Dechan. No, esta era la canción que uno bailaba. La canción más rápida que uno bailaba. Esa era la canción. Esa es la canción. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no, no, no! ¡No, no, 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 no! oye bien el cuerpo no sabe yo no tengo maquillaje yo mi problema de mi cara es esta desnuda katy atención público mi problema de mi cara es mi ojera pero yo tengo mi cara bien cantor al equipo casi está te hecha para que queremos no estamos sentidos no está exactamente muestra bien hoy es viernes exactamente llámame ahorita dame ponerme la ropa te llamo ahora a continuo pantaloncito corre espérate en breve minuto viene katy este fuerte volatil o la quita igual la que no tiene vida o la quita en toda la página y toda la página en un latino y una mujer mira jessica jessica la chapa no me venga a hablar jessica la chapa esta le fortuna y bebecita miras a los alumnos yo nada más quiero que tú me estás subiendo a mí para esta página tuya yo nada más quiero hay nadie lindo en la página de volatil nadie es lindo nadie si es una mujer natural es natural si es operada es silicón que se ahoga que se mata que todo se quedó en el salón ay dios míos señores nosotros produciendo no pasé un anuncio esto es fuerte pero mi madre que yo agarra esa tumba noche el único lindo en esta página es por latín el único lindo cheyla tú antes ya la chapa estamos llamando en la y para enseñar chapa si tú no va a enseñar chapa deja de estar escribiendo oíste deja de estar escribiendo estale fortuna y baby quien es que la va a enseñar a quien espérate déjame ver deja de quién ahora que tú lo sabes y entonces la chapa muñeca no puede botar agua no hay agua tiene problemas la tubería allá abajo dónde está kathy que no veo a kathy ya yo puse la mía desde esta mañana estoy poniendo la mía hoy es viernes y el cuerpo lo sabe déjame ver pero te dije que hay una levantando viernes de chapa déjame ver está que está levantando la mano pero a no me daniel life se le envía chiqui que enseña la chapa te están diciendo viernes de chapa la tuya espérate meli viola pero te voy a llamar ahora espérate viernes de chapa empoderadas están las mujeres hoy así se mandó y tú la verdad discoteca de que con la botella si tú quieres es que tramo a luís a ti se murió a ti se cayó en el baño vamos a no está si laura tiene que tener el trabajo si laura enseña la chapa no cabe en esta pantalla la pantalla no cabe en esta nalga viernes de chapa y donde está laura dios mío en el intercontinental esto es fuerte esto es fuerte espérate que está llamando están llamando todas estas mujeres señores no me estén mandando vallas si no me van a enseñar chapa que dijo que le vamos a poner piquidado las nalgas bebé de laura son un camión dale bionda dale solo quiero una noche contigo si tengo frío si es mi abrigo quítame la vida contigo dame como si fuera mi abrigo uuuh bionda en la casa estoy aquí en Europa loca por bajar para allá para tu salón para que me ponga muñeca claro mi amor aquí esperábamos claro bionda en la casa ella que canta solo quiero una noche contigo me encanta esta canción me fascina déjame decirte Candy que yo te sigo desde aquí desde Europa te admiro mucho por la valentía que tienes de luchar cada día para lo que tú yo lo que voy a matar a la gente es que yo voy a ser valiente de verdad me río mucho con toda la historia de la Lupe con Coco gracias mi amor gracias y déjame decirte que me alegro mucho que existan personas como tú positivas que dan un mensaje diario consejos que motivan a la mujer a luchar por su sueño por seguir adelante eres una persona que siempre dices las situaciones que tienes pero aún así no te dejas vencer entonces tú eres como un motivo de superación y de motivación para las personas que tienen problemas en su vida señores los problemas no significa que uno tiene que estar llorando ni amargado y miren a Candy todos los días yo me río mucho contigo Candy todo el día te veo gracias gracias mire el público está pidiendo de que la chapa que enseñe la chapa claro tiene que bailar espérate porque yo no tengo nada puesto déjame ponerme algo así tú lo puedes enseñar también así está bien salgo en todos los telediarios dale viene esta chapa déjame ponerme algo porque no tengo nada nada puesto mira lo que me voy a poner aquí mira lo que me voy a poner aquí mira lo que me voy a poner aquí a modelarte mi amor porque yo estoy mona con ese cuerpo que me hizo el doctor Orlando Vargas mi amor voy a llamar este ahora este pero no te vayas le voy a enseñar la chapa para mí pero déjame ponerme algo mi amor porque después salgo espérate pon tu pantalón espérate dióndate el sentimiento espérate ¿dónde está este? di que Karol Giza de ese cuerpo azarosa Jessica no te apuren está tumbando el aire ¿dónde está este? te voy a llamar espérate míralo ahí dale no venga a hablar tú también que tú hablas mucho espérate mírame lo tumbo desgracía ah pero aquí no hay mujeres empoderadas ay se fue pon el youtube corre pon el youtube cándela que no me le da la chapa de una velotumbo ok ok tú te en la calle pero así mismo en la calle dale te voy a mandar el like voy a la gata ni que tú te enamoras de mí deja ser como blonda ponerme una vaina dale Jessica te voy a mandar en un minuto pon el youtube eh mire traigale la comida a mi esposo porque tú no estás pidiendo a mi esposo bien eh tráigale la comida Jessica muévete chiquita aquí mira porque venimos a sus anuncios y se nos quedó el producto la droga de esa casa a mí no me suba que yo no tengo hambre la mía me la pone para llevar y la de Luis se la pone en una bandeja y le pone una flor la flor de Selena le pone pon youtube no lo quiera todavía pon a youtube que ya están listas las mujeres piquilado 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 no no pon f f f f f como vamos están ready están listos chicos sí capitán estamos listos dale dale ¿quién que va? ahí preparen sus pantallas si esa Sara se me lo tomó a ver a reporte el íntegro jéssica esta desgraciada el diablo ahí está vio está ya vio está lista qué ejemplo para la para la juventud con ustedes qué ejemplo empoderadas están hoy las mujeres oye bien dónde está bionda que no la veo los hombres también pueden dan chapa me dice que está listo bille cocotazo mándenme like dale bionda dale este se lo envió otra vez pon ahora así mismo liquidado 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 dale aplauden chicos debajo de eso se me toca 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 viene viene este chapa uy 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 bye uy Kati, Jessica, mi amor, con dos de gracia. Ya, las mujeres se calmaron. ¿A quién llamo ahora? ¿A quién tenés el like? ¿A quién llamo? Bionda, se llama La Rubia, Bionda. Bionda, se llama La Rubia, Bionda. Bionda, se llama La Rubia, Bionda. Estas mujeres tienen vergüenza aquí. Ya, ya, pues váyanse para la iglesia, adiós. Cuídense, cuídense, cuídense mucho. No, pero si estamos teniendo chapas, no nos podemos poner a rezar. ¿A quién es ahora? Esta, esta, Sheila te voy a llevar ahí. Dale, Sheila. Ay, ay, ay. Candy, yo estoy limpiando el baño, Candy. Sheila, Sheila, no me empiece a hablar. La que no es natural, esa, ella. Esa, ella. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! No, pero la chapa sí que te lo que estoy enseñando del frente es chapa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nos fuimos! ¡Bye! ¡Woo! ¡Hoy es cierre! ¡Lui, ven! ¡Papá, gátelo, tase! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adiós!